Otros planetas interiores que tienen atmósferas son Venus y Marte. La composición de sus atmósferas es muy parecida entre ellas y a la composición que tenía la atmósfera secundaria de la Tierra. Son fundamentalmente CO2, más del 95%, y un poquito de nitrógeno. La gran diferencia entre las dos atmósferas de estos planetas y la secundaria de la Tierra es la diferencia de presión. ¡Flipar! La atmósfera venusiana ejerce una presión mucho mayor que la actual de la Tierra. ¡90 veces mayor! Mientras que la atmósfera marciana ejerce una presión mucho más pequeña, 170 veces menor que la actual de la Tierra. Debido a que en estos planetas no hubo vida a gran escala, no hubo organismos fotosintéticos que produjeron oxígeno, y por lo tanto, no aparece oxígeno en su atmósfera como sí aparece en la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!